Bueno, llega mañana a las 16 horas, tiene aproximadamente 16 horas, tiene un té en la sociedad italiana con jubilados, y luego una conferencia en el centro comercial con un perfil empresario, comerciantes, productores de la industria del comercio y de servicios, vinculado al proyecto de desarrollo y a la propuesta que en este sentido Danicioli está desarrollando para el supuesto que llegue a la presidencia. Esta es una charla que va a estar abierta, pero lo que pretendemos es que sea con ese perfil. Posteriormente va a tener un contacto con la gente del CONICET y los docentes universitarios para quienes también tienen mensajes en ese sentido. ¿Esto va a ocurrir en Plaza Roca? Esto va a ocurrir en Plaza Roca, o sea que la actividad va a terminar centralizándose entre lo que es la sociedad italiana, el centro comercial y en la esquina de la Plaza Roca, en donde, como ustedes han visto en días pasados, los investigadores del CONICET y docentes de la universidad expresan sus inquietudes planteando las dudas que le genera hacia el futuro para el supuesto de que las elecciones le ganara Macri. ¡Gracias!